Lo más llamativo y lo más importante, y en cierto modo lo que a efectos prácticos hay que resaltar, es que el toque de queda no se aplicará desde esta misma tarde. Esta noche no hay limitación de movimiento en Canarias como la ha venido habiendo en los últimos tiempos, con distintos horarios, según la situación de las islas, entre las once de la noche y las seis de la mañana, o entre las doce de la noche y las seis de la mañana. Esta regla no se aplica desde ahora, porque no ha obtenido la autorización, la ratificación de los tribunales de justicia, y concretamente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta ratificación se pidió inmediatamente después de tomar la decisión, la decisión se tomó el jueves pasado, lo recordarán ustedes, la expuso el propio presidente, aquí el jueves de la semana pasada, el viernes se dio traslado, se comunicó al Tribunal Superior de Justicia, en demanda de su autorización o ratificación, y el domingo se nos hizo llegar la decisión del Tribunal de Justicia, que ratificaba algunas y no ratificaba otras de las decisiones. El Tribunal Superior de Justicia, lo recordaré, aunque todos los medios lo han publicado, no ratificó esta medida a la que acabo de referirme, el llamado toque de queda, la limitación de movimientos de las personas en horario nocturno, tampoco ratificó la posibilidad de establecer cierres perimetrales en las islas que tuvieran cierto nivel de contagio. En este momento esa regla, esa norma, esa limitación, no se está aplicando en ninguna isla, porque no hay ninguna isla que esté en esa situación.